Hola, todo viola, vamos a rachar Hola, todo viola, sos mi amigo, vamos a flachar Aguantá, soy un tarjeta, el rejudo de comer a la parisana No se echamón, los mata por viola Psicóticos, sopatizando en metáforas Ahora ya no más reconocimiento a esta tonela Maricón, no sos de la calle y encima te pinta el botón Rapa para niños, y si escuchas insultos Salió, armado, tiró, mandó, lió, atras, pasado, rojo al medal Y gol, un infamito, que sea rock Está en la casa para hacer quilombo con ritmo y sustancia En las demás, compiéndolo, la repudió Tio, reparo de mano y te arruinó Y el sábado, ambos, ambos, tapos, chino, felino En realidad le robé un poco el flow, a ese gol, pro Si fuera, se descuido, viola, si sos, si sos, gote del ocho Te voy a dar, me querés, me alinear, contarte más pocho Si te atropello, por hacerte orgulloso El cuárido, cara de gato El único que te rompe el culo soy yo Número uno, con nombre te lo digo, soy yo Claro, sí, soy yo Esos son氣os ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, Sony! Hola ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Vamos, Sony! ¡Hola, hola honestly! ¡R chase! Vos no hiciste bien, no sabés valorar a una mujer Que me la voy a dar en cada lado desde la vida Un poco siempre era para que se te diga el ritmo Porque me quedo conmigo Ya no te quedas del rey, te quedas de la vida Que te cuente, te dirás como un puto que tenés amor Con esto es en sí, sos un archivo Archivocon se convocó Y dale, es una motiva No, 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 vamos a plashear No es bueno, no tira freestyle Vos sos un estilo ruso Hola, todo llora No caminas como un hombre mayor Al toco el chico, pero el pudo me viene Con a veces el seba del chavo Pero bien solo por la recocha de tu vieja Cagón de jatilado rompe otro corazón Y esta vez el más pedazo que se yo Vamos a plashear Soy el mejor rojo Gay, no hagas más hip hop Traumatización cranial y todo eso Se llenó el pañal Ah, ahora todos se lo van a querer ver quebrar Son porque apareció para decirte hola Hola Capaz también Hola y chao Ladies and gentlemen Con ustedes el hijo de puta más grande Que han visto en la historia Hola Hola, hola Todos que hola Vamos a plashear Vamos a plashear Hola Todos que hola Vamos a plashear Vamos a plashear No vamos a mandar No tenemos detrallador o no Tenemos una 447 Listo para metértela en el objeto Listo para metértela en el objeto Música Viva 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 ¡Tocad acá! ¡Tocad acá! ¡Tocad! ¡Hijo de puta! ¡Sí!